Cuando vas al supermercado seguramente te preguntan si querés donar el vuelto de lo que hayas comprado Para algunas personas ese vuelto nunca llega a destino Lo cierto es que nosotros vamos a conocer una fundación que es la Fundación Roberto David Donde te vamos a mostrar a dónde va, cuál es el destino de esas moneditas que vos donas cada vez que vas al supermercado Además te cuento que es una historia muy importante para tener en cuenta a la hora de ver el cáncer infantil de una manera muy especial Yolanda y Analia, ¿de qué se trata la Fundación Roberto David? La Fundación Roberto David ayuda a los chiquitos que padecen cáncer La Fundación crece a razón de que en el 2002 mi hijo se enferma con cáncer ¿El cáncer de qué tenías? Él tenía un subdomiosarcoma, un tumorcito en el glúteo derecho A los dos años a él lo internan, le hacen la cirugía y le sacan el tumor Decían que era un tumor de grasa y no, resultó ser cáncer Cuando él se enferma yo dejo mi trabajo O sea, el primer año la pasamos bien porque yo tenía mis ahorros de lo que venía, el capital, digamos Y fui gastando todo eso ¿Viste? Cuando vos decís, pasa algo malo y todo te sale mal Bueno, mi marido de ser maestro mayor de obra pasó a trabajar de peón de albañil Pero bueno, el tiempo del estar, digamos, en el hospital y todo eso Yo veía que no era tanto lo mío Yo ahí conocí chicos que, familias enteras de que pasaban muchas más necesidades que yo Por ejemplo, yo sabía de que a la hora de la familia, por ejemplo, no tiene quien la contenga Por ejemplo, la gente del interior Pasa, justamente, bueno, esa es una parte que le tocó vivir a Analia Yo tengo mi nena Gabriela que hoy tiene 7 años Ella se enfermó cuando tenía 4 años Yo viví en Tartagal, no soy de ahí Estuve casi 6 meses dando vueltas de hospital en hospital Con médico, curandero Cuando llegamos acá, bueno, la doctora me dice No los quiero asustar, pero yo creo que es leucemia Estuvimos 3, 4 días dando vueltas con el tema de los estudios Te imaginas que te digan una cosa así Una persona que jamás escuchó de la palabra cáncer Es un golpe muy fuerte Y ingresar a esa sala a ver a los chiquitos todos peladitos, males O sea, para mí fue un shock La doctora, bueno, me la atiende, le hace los análisis Dice que sí, que efectivamente era una leucemia, la empezó a tratar ¿Vos tenías otros hijos? Tengo una nena, o sea, son dos Y era desprenderme de mi nena más grande Dejarla con sus abuelos allá Y viajar aquí a Salta Estuvimos internadas un mes ¿Y vos acá tenías familia? No, yo acá no conocía nada No conocía nada, fue internarme Y cuando, bueno, mi nena se puso bien Me dice la doctora, bueno, hay que darle el alta Pero tiene que venir semanalmente a las quimios O cada tres días Era buscar dónde ir Porque no conocía a nadie Y no había una fundación que te diga Sí, mira, yo te doy un hospedaje como es que hay ahora ¿Cómo está tu hija hoy? Hoy, gracias a Dios, ya está bien Hace un año y medio que la médula está en remisión Que ya no hace tratamiento Va a los controles cada tres meses Únicamente a los controles Pero hoy está bien que andas jugando O sea, estás haciendo una vida normal La fundación en sí la hice por el hecho de que Yo siempre... Lleva el nombre de mi hijo Sí Yo comencé en el 2002 Mi hijo se enfermó en agosto Justo por el día del niño estaba internado Y yo vi por ahí de repente que los chicos recibían sus regalos Viste que la gente va a entregar Y por ahí eran regalos usados Bueno, cosas así Y mi hijo mal que mal, o sea, le llevábamos juguete Fueron los tíos, les regalaron Entonces vi la necesidad de sí, de los otros chicos O sea, que por ahí te miran y ven como uno tiene mucho Y ellos se tienen que conformar, digamos, con lo poquito que le dan Ya para Papá Noel me propuse con un grupo de amigos Juntar juguetes y golositos Entonces acá en el Iper tienen la particularidad de que la gente, bueno, de este super colaboran con ustedes con la línea de caja Sí, 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 nosotros comenzamos desde junio, desde el primer día de junio Bueno, ellos nos colaboran, nos juntan los centavitos Es el único ingreso que tenemos Y es algo que yo particularmente quiero recalcar y agradecer a todos los clientes que vienen al Iper y donan La verdad que por ahí se escucha que dicen que no, que no llegan nosotros puntualmente A más tardar el 17, nos están entregando el cheque Porque se cierran acá los primeros, va a Córdoba, después vuelve, pero no llegan Y es el único ingreso que tenemos nosotros ¿Qué hacen ustedes con esa plata? Bueno, nosotros ahora estamos abocados, como no tenemos un espacio físico cerca del hospital Porque no nos dan los montos para alquilar Lo que hacen es, los papás llaman por teléfono o Analia se va hasta el hospital Y el papá dice, bueno, yo necesito mercadería, yo pañales, yo zapatillas Ella hace su lista, nos vamos al super, nos vamos a la pañales, compramos las cosas Y después, bueno, ella va y entrega Por ahí es un trabajo más de hormiga, digamos, ¿no? Porque si tuviésemos un espacio, la idea es que el papá vaya y retire de ahí Poder instalar una oficina de la fundación ahí para que los papás se puedan acercar Queremos algo que esté cerca, no digo enfrente del hospital Pero algo que quede cerca para los papás cuando están internados o vienen a los controles Y puedan ir caminando Estamos, esa es nuestra necesidad primordial Lo tuyo es desinteresado Sí, 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 totalmente Mi hijito, contale a la gente cómo fue Bueno, mi hijito falleció ya hace cuatro años Después de haberla peleado muchísimo Pero si hay algo que le tengo que agradecer a Dios es que él nos sufrió Y me dejó, me dejó, digamos, de tarea esto Porque a él le gustaba Que yo junte las cosas, ir y hacer los festejos para los chicos Era algo que él siempre compartía Y yo me acuerdo de unos días antes Él falleció el 11 de noviembre Y unos tres, cuatro días antes Él me habló de Papá Noel Que ya se venía Papá Noel Entonces le digo, sí, papá, pero este año no voy a ser Le digo, porque vos estás enfermo y no te voy a dejar solo Y entonces, él agarró y me dijo No, yo le dije, yo estoy cansado Yo quiero descansar Pero one day Y juntarle los juguetes a los chicos y hacerle Papá Noel Cinco años Juntarle lo que es Papá Noel Dice, porque ellos no tienen una mamá como tengo yo Porque vos sos la mejor mamá del mundo Y creo que fue la primera vez que me dijo mamá Porque él siempre me decía, yo, li Así que, para mí, eso fue como decir Que no dejés lo que estás haciendo Para mí la satisfacción más grande es ir al hospital Y que los chicos me reconozcan, me abracen Que se pongan contentos de ver por ahí Cuando uno les lleva un regalo, un juguete, un caramelo Ver esa alegría en ellos, para mí, a mí me llena Eso me hace bien Por eso yo me siento un poco mal Cosas cotidianas de la vida Que me deprime un poco Me voy al hospital y los veo a ellos Y eso a mí me pone bien Es como que me da fuerza De ver esa sonrisa que tienen Que para mí Como te digo, a mí me llena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!